Muy bien, vamos a solucionar este ejercicio práctico que consiste en trabajar una hoja de metal, un ejercicio de chapa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es observar el propuesto. En el propuesto lo que nosotros podemos rescatar es que tenemos que hacer por lo menos tres grupos de trabajo. Uno va a ser o va a constituir el armado principal del sketch, del boceto, donde vamos a tener que trabajar con la opción de control flange. Lo segundo va a ser el conjunto de perforaciones de base. Y lo tercero va a ser el trabajo de las perforaciones laterales. Ya cada una tiene sus especificaciones. Ok, vamos haciendo un zoom hacia la parte donde tenemos la especificación del boceto base. Bien, entonces, para trabajar el boceto base lo que hemos hecho es replicar simplemente en un boceto creado en el plano XZ, por el tema de la orientación de la pieza, un boceto con las mismas medidas que podemos observar en el propuesto. Una vez que tenemos esto, al finalizar el sketch, vamos a tener que pasar a trabajar con la opción de control flange. Esa opción de control flange la tenemos aquí. El boceto base está acá, como veramos. Entonces, control flange está aplicado de esta forma, sobre el boceto base, sobre el boceto base, respetando la dirección de desplazamiento. Por default va a aparecer esta dirección, pero esta opción no es correcta porque está produciéndose la aparición de la hoja de metal a partir del boceto hacia afuera. ¿Está bien? Lo correcto es donde estaba. Debe aparecer hacia adentro, para respetar las medidas del boceto. Eso, en primer lugar. La otra característica que hemos trabajado aquí es la longitud, que debe ser 6.75. Y eso lo vamos a obtener de esta parte, ¿no? 6.75. ¿Ok? Bien. Hasta esta parte nada más, ¿verdad? Y que tendríamos la pieza conformada, ¿no? De modo que podemos nosotros verificar las medidas, utilizando la herramienta de medición entre los cantos y obteniendo las medidas tal cual nos manda el boceto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuemos. El paso siguiente, ¿sí? El paso siguiente es modificar las opciones de el ancho de la placa, ¿no? De la lata. ¿Está bien? Y aquí, en Sheet Metal Defaults, es donde estamos modificando el ancho de placa como nos está mandando a 0.09, porque el default es 0.5. ¿Está bien? Entonces, eso lo podemos observar nosotros aquí, 0.09. Ok. Hasta ahí entonces tenemos el objeto hecho, ¿no? Lo siguiente va a ser trabajar un boceto en la base, ¿no? En la base de nuestra placa, utilizando todas las cotas que nos pide el propuesto, que son estas. ¿Está bien? Estas son todas las cotas que las hemos ido aplicando, y además de eso, hemos ido disponiendo unos puntos en las intersecciones, como por ejemplo, este punto que estamos viendo aquí, para proceder luego a hacer el ahuecado o perforado. De hecho, tenemos que realizar en este boceto base nueve perforaciones. Hay que poner estos nueve puntos de acuerdo a las líneas que se han ido ubicando, con la especificación que se va a mostrar a continuación, ¿no? Ahí tenemos el boceto base, ¿sí? Y a continuación, lo que vamos a hacer es las perforaciones. Pero las perforaciones van a obedecer a la siguiente configuración, ¿no? Queremos observar eso. La especificación de perforaciones nos dice nueve agujeros, nueve agujeros de tipo avellanado, ¿ya? Con punto 175 a 100 grados de apertura de boca y una apertura de cuello, ¿no? De punto 098. Eso mismo hemos puesto aquí, ¿ve? Punto 175 a 100 grados y la apertura de cuello punto 098. ¿Ok? Una vez que hemos logrado esto, tendremos la placa perforada en la parte de atrás. Podemos hacer detalle de la perforación, ¿no? Muy bien. Lo siguiente va a ser trabajar un boceto en la parte lateral. Y en la parte lateral, tenemos este boceto en el cual, también según el detalle que tenemos aquí en nuestro propuesto, hemos trabajado esta especificación. Solo que para lograr esta, vamos a decir así, característica, nos hemos tomado el trabajo de hacer la verificación de las medidas y nos damos cuenta que es un boceto simétrico este, ¿no? Que la parte izquierda se repite hacia la parte derecha y hay una parte central que, bueno, si bien es cierto, no se repite, no sirve para generar el espejo mirror. Igual, aquí se han puesto los puntos, ¿sí? Los puntos acá en las intersecciones para poder hacer el ahuecado, ¿verdad? Y resulta siendo el ahuecado aquí, ¿no? Podemos acá quitar la visibilidad y tener el tema del ahuecado, ¿ok? Lo siguiente va a ser hacer el perforado de aquí interno, pero necesitamos un work plane para hacer el espejo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es eso justamente. Vamos a procurar hacer el work plane ahí, ¿no? Para poder trabajar el tema del espejo, ¿está bien? ¿Cómo es que hemos trabajado el espejo acá? Para que nos demos cuenta. Aquí, miren, se ha hecho un work plane en esta parte, ¿sí? A la mitad justamente utilizando la simetría y se ha pedido un espejo, un espejado de estas características, ¿no? Utilizando esta perforación, estas perforaciones aquí, los hold 2 e indicando el plano de espejado, se ha procedido a obtener esta característica hacia la derecha, ¿ok? Y eso es lo que se tiene, ¿no? Esa perforación, ¿ok? Muy bien, continuamos. El siguiente paso es, una vez que se ha tenido, es hacer estos últimos huecos, estas últimas perforaciones, estas dos no las teníamos todavía porque nos iban a interferir en el tema del espejado. Primero hemos hecho las perforaciones, vamos a decir así, más hacia la izquierda, esta es de acá, luego hemos creado el, como han visto ustedes, el work plane, hemos hecho el espejo para este lado y luego las perforaciones centrales, ¿ok? Y una vez que tenemos esto, antes de finalizar nuestro ejercicio, necesitamos hacer un espejado de esta característica, pero en esta capa, ¿sí? En este otro lado. Y para eso, lo que vamos a hacer es generar, ¿no? El work plane ahora para replicar estas características hacia este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, utilizando esto, este work plane, que está exactamente a la mitad, ¿no? Lo que vamos a hacer es pedir un espejado, ¿ya? De modo que el espejado nos va a lograr este trabajo final, ¿no? La perforación hacia este lado y si giramos el objeto, la perforación hacia este lado. Simétrica, ¿no? Porque es un espejo, pero ¿cómo logramos eso? Por eso, aquí en este mirror, ¿sí? Ven, aquí en este mirror, hemos logrado especificar la perforación 2, ¿no? El espejado que se hizo hacia la derecha, los huecos del centro que son los hole 3 y, utilizando work plane, hemos lanzado la perforación hacia el otro lado. Finalizando la pieza de esta manera, ¿no? Según el propuesto. Así, tenemos el ejercicio realizado. Universidad Continental. El poder del conocimiento.